Ni le escuché. Mira la capa. Dale pues, dale. Pero yo te dije que le dieras a la neguene. No, pero es que no le escuché que me dijo como... ¿Cómo que es? Mira la capa. Es que es mal día vos. Vos, este, mexicana. Es mal día, es mal día, este, venimos aquí. ¿Por qué? Porque yo cuando me di cuenta que íbamos a venir me había arreglado el pelo. No, me dije yo, chéale. No, me dije yo, chéale. Pero como ni modo no es mi culpa porque, este, como era mi cumpleaños, yo tenía que arreglar. ¿Quién sigue? Hay un gran palo aquí también. Ay, no. O tiraste nadando, Gaby. Aquí, ven, yo te espero. Veníte nadando así por encima de agua a llegar. Aquí están los otros. Es que es este lado. Dale encima de algún lado que no te vas a dar nadar. Ahí está. Ahí dejando. Ahí viene el hilo. ¡Duro! Ahí viene el hilo. ¡Deja! ¡Duro! wello! Mire ahí en Izapo fue. ¡Hala! ¡Nos Flow! ¡Dro! ¡ENNY! ¿Quién sigue pues? ¡Por arriba menos! ¡Vaya no molesté! ¡Porque no nos quedamos aquí vos! ¡Por favor hagan el juego ahí una sopita! ¡No! ¡No lipe que no te metan paja! ¡No lipe! ¡Dale! El agua de allá es otro nivel ¡No! ¡Dale pues! ¡Solo sos paja! ¡Demasiado men! ¡Vamos a la misión de arrastre al pato! ¿Al pato? ¡Ja! Gente hay muchos a los que no les gusta que yo grabe pero ni modo calma me dejo la cámara ¡Uuuh! Ya viste la fleca que tiene la fleca así bien bonita ¡Si bien bonita se ve! ¡Gracias... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No se tiran. Que vean las pistas están todos ahí, nadie se tira. No, no, no. Qué rico, mami. No hay nada ahí papo. 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 No hay nada. Vamos arena. Por ahí ahí está. Son bien bonitas papas. Ay, pero la arrancaste con todo y más. Con todo y más. Yo tengo una maceta para que usted la pegue. Bien bonita. Orquídea, eh. Solo en el Amazonas ya viste. ¿Quién sigue? Pero ni te la viste. A ver, eh. No, no te la, si te la, ah, no me fijé. ¿Cómo quieres que me la ve? No, pas mal que no te vi. No. No. Con el pie. Con el pie. No, el pie ya no me afecta. No, hombre. Van a quedar todos perjudidos. Dale, Norma. Uy. Ah, no, no le salió. No le salió. Pero es que creo que así no puede mucho ella creo yo. No, no sé. Ajá. Es para adelante creo que sí. Ajá. Al pato. Dale, pues. Dale, dale. Dale, dale. Ya te dio, ya te dio. Dale, ven. Dale, ven. Allá va a ver. Dale, dale. 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 Salió chivo Miren, y no sé de qué me anda agarrando lejos Hasta parejas o delicadas No, pero no es el agua, ya venía desde ayer, andaba así Quítate Viejo, ¿cómo es el me enrollo? ¿Quién es? Vengamos un día solo aquí Pero ahorita sí vamos allá Porque allá para allá vamos Otro nivel A mí el agua del Perón siempre me ha gustado Porque ahorita me da mucho lodo El agua de allá siempre me ha gustado Por el lado Uno, dos, tres El de Paté no se lo echó Pero cayó muy de panza Nada menos ¿Quién sigue? Si no me decís no me doy cuenta David no ha tirado Ahorita va a tirar Ahorita la voy subiendo No se puede nadar Yo no sé por qué dice que no puede nadar A ver Ahí viene, vamos a ver Quizás le tiene miedo ¡Catalilla! 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 ¡Dale, Catalilla! ¡Dale! Chugar, tenés misión ya ¡Va, misión! ¡Dale, tres, tres, dos! ¡Ay Dios, mire! Con todo de la bicha me voy yo a traerla Yo le dije, mire, tirémoslo agarrado a la mano Y no quiso agarrarme la mano ¡Chugar! ¡Chugar! Voy a ir a tirar con ella Agarrale la mano No, yo le voy a tirar ¡Musto, tiraste! Agarrala ¡No te enoje, vos! ¿Quién está enojada? La Katy ¿Por qué? ¿Qué? ¿Yo qué? No te enoje ¿Qué? Estamos alegres hoy, mi tía ¿Quién está enojado para tirarle parranda de agua? La Katy ¿Quién está enojado? ¿La Catalilla? No, la Katy, dicen Sí, porque no han dicho que se enojado Yo no sé Heidi, para atrás La vuelta tuya, Heidi Pues si pudiera me la di Heidi No, yo no me tiré yo ¡Se puede! Dale, si yo me voy a tirarle, mamá Aguanta, ya, esto aquí El papo Espérate, me vamos a dejar la cara Entonces Ay, no, pero aquí es puro lodo ¿Todos águilas de arriba? ¡Tírese, pues! Ahí no te me puedo tirar Allá, anda, vea A esta orilla, allá no hay lodo Pues si no quiso ¡Vaya, tiralo usted! No, 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 no Ahora es un día Anda feliz A ella le dio miedo, mi amor Ya sé, pero yo le dije Que lo tiráramos a agarrar a la mano No quiso Pero es que mi llame No es tanto A ella no le da miedo De no poder nadar Porque sí, más o menos Sí, puede nadar Le da miedo, le da miedo El agua, quizás Ajá Porque hay personas que así Le da miedo el agua ¡Tírese, pues! ¿Y cómo te va a tirar? ¡Gordo, tírese! ¡Eso, Melo! ¡Eso, mi gordo! De ese hombre me enamoré ¡Dale, Cataleya! Yo mejor me tirara Porque a Gama yo le tengo miedo Sí, ves que le va a tomar las vacías ¡Gaby! ¡Gama! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Gama! ¡También! ¡Gaby, eso no se hace! ¿Qué jodos no se hace de huirle? ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Uy, qué rico lo que anda allá, ve! ¡Gaby, está fácil! ¡Gaby, tírese! ¡No le doy miedo! Es que tiene miedo, ¿verdad? No, pero no le dije yo Que iba a agarrar a la mano Que la tiráramos juntas Y no quiso ir a hacer junto conmigo ¡Ya voy a entregarme en el dos! ¡No le doy ese miedo ya! Y puede nadar ¡Tiene! Por eso es que solo es miedo Solo es puro miedo En el uno Está en el uno ¡Gala, Heidi! ¡Ah, tranquilo, voy a aportar! Ajá, por eso es que ya Tenía miedo, Tomás Le doy me voy a hacer el hilo Y me delicé Y así venía ¡Gaby! ¡Dale! ¡Uno! ¡Vamos, Heidi! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Se tiró! ¡Gaby! ¡Despaldas, el adiós! ¡El adiós! ¡El adiós! ¡Cama! Que se tiran todos Y ahí la dejen ¡Chuga! ¡Tírese! ¡Está fácil de grabar! ¡Ladi! ¡Cati! ¡Kati! ¡Suscríbete!